Al oído de Sebastián, Orquesta La Cali Charanga Una tradición desde Cali para los salseros de todo el continente Al oído de Sebastián estamos con Julián Giles, el director de Cali Charanga y con Cristian Villota que es el pianista ¿Qué tiene para este remate de fin de 2012 La Cali Charanga? Bueno, ante todo un saludo muy especial a todos ustedes Tenemos para este fin de año un tema que se llama Ritmo Sabroso que lo hicieron los jóvenes del Hierro hace por allá unos 40 y 50 Pero ahorita queremos retomar como ese espacio de La Charanga y La Pachanga en Cali que se ha perdido mucho, entonces recuperamos esta música y bueno, esta es una nueva versión, un nuevo tema para que todos los pachangueros lo disfruten ¿Los caleños siguen siendo pachangueros y gozones? Yo sí pienso, los caleños siguen teniendo en esencia la pachanga, la salsa, la rumba entonces eso es lo que inspira esta canción Traer años 40 al 2012, la fórmula para que los muchachos de ahora se gocen esa música y que los que se la gozaron se la vuelvan a disfrutar Claro que sí, La Cali Charanga ahora está con una nueva generación una segunda generación de músicos jóvenes, con mucha energía gente muy linda que bueno, ya nos toca como otra vez demostrarle a toda esta juventud caleña que Cali es esto, pachanga y salsa y charanga y estamos aquí para rescatarlo Los acordes cambian mucho, la música, los arreglos o sigue siendo en esencia lo mismo pero ya con digamos nuevos estilos En esencia sigue siendo lo mismo pero con una transformación en sonido una transformación en estructura, en imagen, en todo lo que respecta a la nueva generación ¿Cómo está el mercado para las orquestas caleñas en Cali? En Cali, bueno, tenemos factores que nos están en contra y otros muy a favor pero lo importante de Cali es que a nivel mundial es el referente de la salsa y de la pachanga y somos muy afortunados creo de poder estar aquí en esta ciudad maravillosa y sacar siempre lo mejor, no siempre decir que estamos mal o que no existe el mercado siempre verle el lado positivo a la evolución que está teniendo esta nueva Cali Te invito a gozar, te invito a bailar Te invito a gozar, te invito a bailar Te invito a gozar, te invito a bailar Oye, Cali charanga va tocando el ritmo Sabroso pa bailar Pero también llegan músicos de otras partes, ¿no? Vamos a radicarse en Cali, ¿cómo es esa corriente? Llegan todos los salsómanos de Pasto, de Bogotá, de Barranquilla y vienen para Cali Bueno, lo que sucede es que Cali, Santiago de Cali sigue siendo un referente para el mundo en la salsa y bueno, por eso llegan músicos, llegan personas de muchos países buscando y mirando cómo son las tendencias, qué es lo que está ocurriendo acá y bueno, pues eso es lo que pienso yo que siempre va a permanecer en Santiago de Cali La Cali charanga, ¿cuántos años en el concierto musical? ¿Y cómo es este tema de que son ya una nueva generación? Antes, ¿quiénes eran la Cali charanga? Bueno, la Cali charanga era mi padre, Rodrigo Gil perdí a mi padre hace 13 años y bueno, tengo una gran responsabilidad y un gran legado con esta nueva Cali charanga y en la Cali charanga tienen el mercado 27 años de trayectoria ya es una orquesta legendaria para mostrar y nos sentimos muy orgullosos de poder representar a nivel internacional a Cali y a Colombia ¿Cuántos músicos integran a Cali charanga? Bueno, en este momento son 8 músicos 12 músicos 12 músicos en escena y bueno, con tremenda energía dando lo mejor de sí para el público Ritmo sabroso te invita a bailar Ritmo sabroso te invita a gozar Al oído Sebastián El que no suena aquí es porque no suena Cali ve, caliescribe.com